Centro de mando aquí, Equipo Fight 2. La pista de monorail está destruida. No podemos conseguir un transporte seguro de vuelta a la base. ¡Cambio! ¡Cambio! Centro de mando aquí, Equipo Fight 2. El nivel inferior se ha quedado en el sistema principal de energía. La reserva de mantenimiento habitual. Hay muchas bajas civiles. ¡Es una catástrofe! ¡Mierda! ¡Muévete! ¡Tenemos problemas! ¡Esto es nivel 1! ¡Migila a tu espalda! ¡Ok! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Esto es un infierno! ¡Atenros! ¡Ven cuidado! ¡Ya! ¡Pero no se puede dar mi herido! ¡Atenros! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Retirado! ¡No puedo con estos manos! ¡No se preocupe! ¡Estamos contigo! ¿Dónde estás? ¡No puedo ver nada! ¡No puedo ver nada! ¡No puedo ver nada! ¡Suscríbete! 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 ¡La vuelvoите del encorno de timbre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puedo con esto solo. No te preocupes, estamos contigo. ¿Dónde está? No puedo ver nada. ¡Han roto nuestras filas! ¡Cuartel general, equipo de seguimiento 2, abandonando posiciones! ¡Están atravesando las paredes! Código rojo. Tenemos un código rojo. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! ¡Aaahhh! ¡Mierda! ¡Voy de atrás! ¡No! ¡Tenemos problemas! ¡Ecopio en nivel 1! ¡Me quema tu espaldas! ¡Otrave! ¡No tenemos que salir de aquí! ¡No! 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 Detrás de ti. Cuidado. Retirada. No puedo con esto solo. No te preocupes. Estamos contigo. ¿Dónde estás? ¿No puedo ver nada? ¡André con nuestra fila! ¡No! 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 ¡Van atravesando las paredes! ¡Código rojo! ¡Tenemos un código rojo! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Vuelve a ser! ¡Voy a ser! ¡No tenemos problemas! ¡Pero bien! ¡M Pasado! ¡Me quina tu espalda! ¡Oh, Karen! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Esto es un infierno! ¡Ya! ¡Pero no sé por dónde ha ido! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Retirada! ¡Pero no sé por qué! ¡Pero no sé! ¡Pero no sé! ¡Suscríbete al canal!